El domingo se cumplen 20 años de la última victoria minuana en el Villa, cuando venció 1 a 0 partido correspondiente al torneo del Este de 1994, dirigidos por Oscar Paglia. Jugaron en el arquitecto Villa de Melo el miércoles 16 de febrero de 1994, árbitros Miguel Medeiro, Washington Lejelen y Héctor Díaz de Maldonado. Cerro Largo jugó con Roberto Machado, Sergio Silva, Liborio Noble, luego sustituido por Juer Mujica, Doroteo Silva y Miguel de Sousa, Claudio Martins, Sergio Ferreira, quien también salió del campo ingresando Richard Ramallo, Alfredo Suárez, Luigi Rodríguez, Oscar Olivera y Washington Silva. El técnico de aquel momento era Danielo Núñez. Por su parte, la Valleja alineó a Néstor Britos, Darío Díaz, Gustavo Hernández, Luis Alegre y Marcelo Maidana, Danilo Siocca, Marcelo Pouso, Daniel Sarina, Fabiel Marenales, Ernesto Miranda y Alberto César, luego ingresó Níber Arigoni. El gol lo anotó Eber Machín, que había ingresado durante el transcurso del encuentro, y luego se fue expulsado junto a Gustavo Hernández. Y en los últimos 15 minutos, la Valleja jugó con 9 jugadores. Fue una derrota dura para Cerro Largo, a dos fechas de culminar la primera fase. Tomaron el equipo Ramón Daniel Jiménez, otro histórico, y Carlos Urrutia. Vencieron a Canelones del Este e igualó en 33, y los arachanes clasificaron.